Hidróxidos El hidróxido es un grupo OH- y se formula igual que todo este grupo que estamos viendo se intercambian las cargas con su índice se pone el catión catión y luego se pone OH- y se intercambian las cargas de este con este por ejemplo hidróxido férrico el hierro se le ponen tres cargas en ICO y el hidróxido tiene uno menos así que sería eso ¿vale? hidróxido estoy buscando uno que tenga un nombre gracioso ¿dónde está el vanadio, Quillo? no está, tío el vanadio hidróxido hidróxido níquelose el níquel tiene DO solo expone tantos OH- como cargas positivas en el catión y ya está bien no 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 no